La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículos 1 al 9. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos alegres y contentos, hermanos, porque el Señor Jesús ha resucitado. ¡Aleluya, aleluya! Verdaderamente ha resucitado, y ha sido para la salvación de todos nosotros. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado del texto de San Juan, un mensaje escondido, hermoso, precioso. Los discípulos se enteran de que la tumba está vacía y salen corriendo. No saben qué pensar, o se robaron el cuerpo de Jesús, o en verdad resucitó. Pero ¿cómo sabemos que realmente resucitó o que no se lo robaron? Entonces ellos llegan y ven los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que cubría la cabeza de Jesús, puesto en sitio aparte y doblado. Es un mensaje hermoso. Muchos de los escritores y teólogos dicen que hace referencia a una fábula infantil de los judíos, que habla del siervo que tiene la obligación de servirle a su amo, y que, cuando coloca la mesa, pone todo, especialmente el sudario, que es una servilleta para secar la frente, secar la cara, cuando se suda, o cuando se está sucia o mojada. Y cuando llega el señor, el siervo debe guardarse, esconderse. Y mientras él come, él solo tiene que estar allí escondido esperando a que se retire. Cuando se retira, hay dos opciones. Puede ser que deje la servilleta, el sudario, desdoblado, que quiere decir, he terminado, recoge todo, ya no vengo más. O la segunda, que la deje doblada. Al dejarla doblada en sitio aparte, significa, aún no he terminado, volveré. Y esto es un mensaje escondido, un mensaje hermoso. Los discípulos, cuando lo ven, entienden todo por fin, entienden las escrituras que hablaban de que Jesús sí debía resucitar de entre los muertos. Y por fin, al ver, creen. Hermanos, es el momento de ustedes y yo ver también cómo Jesús sigue vivo. Sigue vivo en cada persona que se atreve a hacer el bien, amar, a perdonar. Cómo Jesús sigue resucitado y resucita en aquellas personas que son capaces de dejar cambiar su vida. Y hoy, queremos que se vea y se manifieste en cada hogar, en cada familia, en tu familia, en ti. Porque tú también puedes resucitar a una vida nueva. Una vida en donde Jesús se note en tus palabras, se note en tu rostro, se note en tu vida. La pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Que la servilleta o el sudario esté desdoblado o doblado? Dios te bendiga. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Felices Pascos de Resurrección les desea el Padre Juan Carlos Gómez Llanes de Radio Natividad.